Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Ayuntamiento y Diputación trabajan para convertir a Chipiona en una ciudad-museo que se sume a la oferta de sol y playas y rompa la estacionalidad. Más de 100 jóvenes participaron en un encuentro provincial por la participación promovido por el Ayuntamiento de Chipiona. Más de 400 atletas participaron en la décima carrera popular La Reyerta que se celebró ayer. Nueve puntos seguidos y el Chipiona ya es quinto a uno de la promoción. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el delegado de Turismo, Javier Díaz, han mantenido esta mañana un encuentro con la diputada provincial de Turismo, Inmaculada Oliveros, con el objetivo de impulsar iniciativas que permitan la promoción de Chipiona, su puesta en valor y romper la estacionalidad turística que sufre la localidad. La delegada provincial de Turismo destacó que para la Diputación Provincial es muy importante que cada uno de los municipios de la provincia pueda poner en valor sus atributos. En este sentido aseguró que el Patronato Provincial de Turismo trabaja en la puesta en valor de una ruta de museos en Chipiona que permita mostrar al exterior una oferta turística atractiva. Contenta porque creo que se está haciendo un trabajo importante. Hay una apuesta importante por promocionar los aspectos turísticos de Chipiona porque, como hablábamos, será importante para la economía de Chipiona y para poner en valor muchas cosas que todavía tienen que seguir dando paso. El Patronato de Turismo se ha brindado junto con el Concejal de Turismo a poner encima de la mesa esa ruta tan importante que puede haber de museos y tan importante en Chipiona y seguiremos trabajando para tener esa promoción. Yo agradezco esa apuesta por parte del alcalde porque creo que se pueden enseñar al exterior muchísimas cosas en Chipiona y yo pienso que hay que sentarse muy seriamente, por eso estamos aquí a trabajar y en su momento ya se irán diciendo todos los pasos que se están dando a este respecto. El alcalde, Antonio Peña Izquierdo, destacó que Chipiona apuesta por un futuro esperanzador y un turismo de calidad que rompa la estacionalidad, ofreciendo algo más que sol y playa. Peña afirmó que existe una importante proyección para convertir a Chipiona en una ciudad-museo, ya que cuenta con una amplia oferta museística como el Museo de Regla, el futuro Museo de Rocío Jurado, el Museo del Carnaval, el Centro de Interpretación de la Naturaliza o el Museo del Moscatel. Además de contar con un atractivo turístico tan importante como es el faro más alto de España, tercero de Europa y quinto del mundo, en el que se puede poner en valor un espacio dedicado a este emblemático monumento. Peña finalizó apuntando que Chipiona cuenta con una amplia riqueza y es por ello que solicita a la Diputación y otras administraciones un apoyo económico e institucional que nos dé la posibilidad de estar presentes en espacios en los que promocionar nuestras excelencias. Creemos en el futuro de Chipiona con un futuro muy esperanzador, un futuro abierto, en el sentido de que podemos seguir apostando por la economía del turismo y tenemos que seguir apostando por ese turismo de calidad, ese turismo que todos deseamos y que rompa un poco lo que es la estacionalidad del turismo de sol y playa, que hasta la fecha es del que la mayoría de las veces ha disfrutado Chipiona. Chipiona tiene unas expectativas de futuro amplísimas. Chipiona queremos convertirla y estamos seguros de que podemos hacerlo y que podemos llegar a ser una ciudad, la ciudad del museo, o ser una ciudad tipo museo, en el sentido de que tenemos ofertas museísticas en Chipiona prácticamente para todas las semanas. Chipiona tiene un museo que es una maravilla, que es el Museo de Regla, tiene un museo importante que podría abrir sus puertas en un futuro, pues a lo mejor no inmediato, pero tampoco muy lejano, como es el Museo de Rocío Jurado. Un museo importantísimo que no se puede olvidar en Chipiona, que es la cuna de Chipiona, que es la cuna del carnaval. Tenemos un museo carnaval importantísimo con unas posibilidades de instalaciones ya inmediatas que podemos abrir en cuanto tengamos posibilidades económicas. Tenemos el museo, por llamarlo museo, pero bueno, el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Camaleón, que es una puerta abierta a lo que es la naturaleza en Chipiona y al contacto directo con ella. Y un museo, pues para nosotros, de una calidad impresionante, que es el Museo del Moscato. Por tanto, la oferta turística creo que es importante, creo que es interesante, pero que el esfuerzo económico y el esfuerzo que hay que hacer de cara a este futuro, pues tiene que ser en consonancia con ayuda de las demás Administraciones. Y nosotros, bueno, pues venimos aquí de pedigüeño, pero no nos queda más remedio. No nos queda más remedio en el sentido de que pedirle a nuestra hermana mayor, que en este caso es Diputación, pues que nos eche un cable, que no se olvide de los Chipioneros, que no se olvide de nuestro pueblo, que es un pueblo importante, dentro de los pueblos que conforman la Diputación Provincial de Cádiz. Tenemos un pueblo con más de 19.000 habitantes y, por tanto, necesitamos esa ayuda. Chipiona ha sido este año el municipio elegido para la lectura del manifiesto de las Diputaciones Andaluzas que conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un acto que comenzará a las 11 de la mañana con la inauguración y lectura del manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Así lo ha comunicado la Delegada de Igualdad, Isabel Jurado Castro, que ha adelantado además que estará en este acto, acompañada por el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza García, la Diputada Provincial de Igualdad, Pilar Cuartero Domínguez, Pilar Pintor Alonso, Diputada Provincial de Cultura, y el alcalde, Antonio Peña Izquierdo. Precisamente con este motivo, la Delegación de Igualdad ha preparado un programa de actividades que quedó consensuado en el Consejo de la Mujer celebrado la pasada semana y que ha presentado hoy Isabel Jurado. Este año, además, la Diputación también nos agrada que, por su parte, un acto institucional como es el 25 de noviembre, un acto que Diputación decide cada año en qué localidad de la provincia de Cádiz celebrarlo, pues este año, en su segundo año del Gobierno del Partido Popular, ha decidido que se lleve a cabo en Chipiona. La verdad es que, por nuestra parte, es de agradecer a la Diputación Provincial, cuando sí que es verdad que Chipiona es una de las localidades que no tiene más población, porque estamos hablando de que tenemos casi 19.000 habitantes. Es decir, que, en comparación con otras localidades, sí que es cierto que para nosotros es totalmente un agrado, como digo, que el presidente de la Diputación, José Loaiza, haya escogido a Chipiona para realizar este acto, sobre todo porque es Chipiona, y ya lo vemos con la Delegación de Igualdad en los juzgados, que hemos tenido varias reuniones con ellos, que Chipiona, a pesar de ser una población que tiene menos habitantes que las poblaciones cercanas, sí que es verdad que tiene muchos casos de violencia, tiene muchos divorcios, personas que vuelven a casarse, vuelven a divorciarse, y personas que se vuelven a repetir, como digo, esta violencia machista. Este programa cuenta con el taller El Poder del Pensamiento Positivo, que ha comenzado hoy en el Castillo y que continuará el próximo viernes 22 de noviembre, y un taller de defensa personal femenino que comienza mañana y que se va a celebrar en dos fechas diferentes. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, tras la lectura del manifiesto, se llevará a cabo una ponencia sobre las consecuencias de la violencia de género en los hijos e hijas de mujeres maltratadas y, posteriormente, la actuación El Flamenco con las víctimas de la violencia machista. La Delegada de Igualdad ha explicado que, en esta ocasión, el programa conmemorativo de esta jornada tiene un enfoque positivo con el objetivo de enseñarnos a afrontar las dificultades derivadas de la violencia de género con un nuevo enfoque y más integridad. Creemos desde la Delegación de Igualdad que es importante ver qué posibilidades tenemos las mujeres desde un punto de vista más positivo y no trabajar siempre la violencia de género y el maltrato desde un punto de vista tan triste y tan negativo porque, al final, lo que nos encontramos es que, en estos talleres que son más positivos, las personas enseñan, aprenden también estrategias de afrontamiento y pueden compartir también experiencias, ya sean mujeres que han sufrido maltrato o ya sean familiares o amigos de personas que, en este caso, lo están sufriendo. El pasado fin de semana tuvo lugar el Encuentro Provincial de Jóvenes por la participación en el Albergue Juvenil Inturjoven del Bosque, cuya actividad ha sido promovida por el Ayuntamiento de Chipiona y en la que ha participado la Diputación de Cádiz por medio de su red de agentes de dinamización ciudadana. El encuentro ha contado con la presencia de más de 100 jóvenes de las localidades de Chipiona, Paterna, Benalú, Villamartín, La Barca de la Florida, Bejer, de la Frontera y Medina Sidonia. Las jornadas comenzaron a las 11.30 de la mañana del sábado con la presencia de la Delegada de Juventud de Chipiona, Isabel Jurado, y el Diputado Provincial de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García, y la Alcaldesa del Bosque Inmaculada Gil. La Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel Jurado, resaltó la importancia que tiene la educación para la participación, señalando que Chipiona es el único municipio que lleva a cabo todas las fases del proceso de educación para la participación, desde la intervención en los institutos de educación secundaria, pasando por el proyecto Creando Futuro y finalizando en la formación asociativa y asesoramiento asociativo. La Delegada aseguró que estos proyectos han aumentado de manera significativa, así como la relación entre colectivos juveniles e instituciones y cómo ha supuesto un revulsivo en la realidad juvenil local. A continuación, el Diputado Antonio García agradeció el Ayuntamiento de Chipiona la puesta en marcha de este encuentro y trasladó a los jóvenes la necesidad de ser solidarios y el que los jóvenes se impliquen en la vida social de sus municipios para una transformación eficiente y real hacia una sociedad más justa, por medio de sus propias iniciativas. Para finalizar esta presentación, la alcaldesa del Bosque, Ima Gil, daba la bienvenida a todos los participantes y les animaba a conocer y visitar la localidad y sus característicos rincones, a la vez que mostraba su satisfacción por la elección de su municipio para la realización de este encuentro. Tras las presentaciones, comenzaron las jornadas con dinámicas y juegos de conocimiento para, tras la comida, llevar a cabo tres espacios diferentes por los que pasaron los jóvenes divididos en grupos heterogéneos. Un taller de maquillaje carnavalesco, un taller de intimidad y participación sana en redes sociales llevado a cabo por la psicóloga chipenera Libertad Reyes y una gimcana fotográfica que realizaron los grupos del proyecto de educación para la participación Creando Futuro. Ya por la noche, los diferentes colectivos mostraron al resto de participantes qué actividades e iniciativas se llevaban a cabo en cada municipio relacionadas con la participación y el voluntariado y finalmente se acabó este primer día de encuentro con un cineforum y un karaoke para disfrute de los jóvenes. El segundo día de encuentro, los grupos realizaron la ruta del río Majaceite desde el bosque hasta Benamahoma que finalizó en el albergue donde se llevó a cabo una evaluación del encuentro. Este encuentro de jóvenes por la participación ha sido gestionado por la Red de Agentes de Dinamización Juvenil de la Diputación de Cádiz. Ayer se celebró la décima carrera popular La Reyerta que volvió al recorrido inicial de hace dos años discurriendo parte de la misma en Sanlúcar y parte en Chipiona. La participación en esta edición ha superado todas las previsiones iniciales pues han sido más de 400 los atletas participantes en las distintas categorías convocadas. La primera prueba de la mañana fue la de Junior y Adulto sobre 8.300 metros prueba ganada en categoría masculina por el Senior B Israel García del Maratón Jerez con 27 minutos 11 segundos y en categoría femenina por la veterana Margarita Martín Bejarano del Club Correplayas una prueba en la que participaron un total de 275 atletas. El ganador absoluto de la prueba fue Israel García. También se celebraron dos carreras no competitivas para pitufos y pañales nacidos en 2007 y años posteriores. Todos los participantes recibieron una medalla por su carrera. Con esta carrera se da por finalizado el segundo circuito local de carreras populares. En los primeros días del mes de diciembre se procederá a la entrega de premios del mismo y se presentará el tercer circuito para 2014. Tres victorias, nueve puntos y el Chivina Club de Fútbol ya se encuentra en los puestos de honor lo que por lógica le corresponde. Los de José Antonio Neva son en estos momentos quintos con 17 puntos los mismos que el cuarto, la Valverdeña y a uno del tercero que da derecho a promoción que es el Rota. La victoria del sábado deja una serie de indicadores de que el equipo ya le ha tomado la medida a la categoría como los tres partidos con la portería cero y la seriedad en el juego que fue seña de identidad en el triunfo de la pasada temporada. A ello deben sumarse otras evidencias como la igualada de la categoría con muchos resultados por la mínima o la importancia de marcar primero para hacerse con el triunfo. Otra cuestión a destacar es el problema que se le viene encima al entrenador. Bendito problema ya que con el retorno de sancionados y lesionados y la incorporación de Abel Calatayud hay posiciones muy competidas. La plantilla está muy nivelada y siempre se quedará alguien fuera que podría ser de la partida perfectamente. El partido ante el Chiclana fue como Neva esperaba muy competido por la igualdad que repetimos existe en este grupo de andaluza. Un gol de Raúl Silveira a los pocos minutos de comenzar el segundo tiempo dejó los tres puntos en casa. El próximo fin de semana el chipión a marcha a Cádiz para jugar con un clásico que anda con muchas dudas el balón. Otra buena oportunidad para que siga subiendo la marea la marea azul del Gutiérrez Américo. Previsión del tiempo para mañana 18 grados de máxima mínima de 9 viento noroeste de 20 kilómetros hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 0,78, mediodía 0,75 pleamar 3,51, 4,12 y bajamar 9,53 y 10 de la noche. Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo en la calle Isaac Peral número 28. Exposición del concurso de carteles del Carnaval 2014. En la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío en la Taberna Alchusco hasta el 1 de diciembre. Exposición Arte a Diario, colección de fondos de arte contemporáneo del grupo Jolly hasta el 24 de noviembre en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Exposición itinerante 12 del 12. Exposición sobre la colección de cómics editados con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 hasta el día de 22 de noviembre en la Biblioteca Municipal. Vía Crucis Extraordinario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús cautivo con motivo del Año de la Fe. Viernes 22 de noviembre a las 8 y media de la tarde. Año de laам 29 de noviembre a las 8 y media de la最近 debatices de 20 y media de la Stadt. Mu señor Salvatore nicarita muestra de arte espectro. Y la policía más sáenzuada entre las 9 deudge Renatadas en las 9 de centimetr göster jonco y la saunaạc деревa es capaz de haber comedian bien al Mexico ha terminado el otro. Vedo en el establecimiento naturalunting se establece Deadpool con motivo del Eje Mihandad de Nuestro Padre Jesús amplificó renderiamente increíble en la cocofción de F vientre